Hola amigos del canal para estos calores de hoy en día vamos a realizar un pastel frío de merluza con langostinos por lo cual vamos a necesitar 800 gramos de merluza congelada va a salir una receta super económica y muy buena un puñado de langostinos una cebolla tres huevos un brick pequeño de leche evaporada un poco de tomate frito y maonesa necesitaremos aceite, sal bueno, pero todo eso ya lo damos por hecho o sea que voy preparando el tema y volvemos enseguida bueno pues amigos en un perol de agua vamos a poner a hervir la merluza cuando empiece a hervir tres minutos y la sacaremos o sea que voy heriendo la merluza y ahora vuelvo bueno pues mientras cocemos la la merluza una cebolla bien que vamos a picar como siempre vamos a cortarla por la mitad retiramos la primera capa retiramos la primera capa corte a la larga cortes perpendiculares y ahora la cortamos fina el pastel este de merluza hay gente que lo hace lo hace todo y luego lo pasa por el turmix a mí para que se quede como una mousse de pescado pero a mí no me gusta que se quede todo ahí triturado los ingredientes para disfrutarlos en la boca porque vamos a poner una merluza buena y la vamos a triturar pues no vamos a poner una merluza y la vamos a disfrutar en la boca con trozos en la boca este trozo pues lo mismo ahora los cortes longitudinales como siempre y finito y ya tenemos la cebolla frita la cebolla frita preparada para freír aquí ya le damos la vuelta y terminamos bueno pues como veis ya tenemos la cebolla cortada como siempre y sin ninguna complicación con una cebolla suficiente ahora la sofreiremos con los langostinos que vamos a cortar en trozos generosos ¿vale? para lo mismo para encontrarlos dentro del pastel si no maldita la gracia todo triturado y que nos faltaran los piños voy preparando los langostinos y vuelvo enseguida pues ya tenemos aquí los langostinos vamos a reservar 2, 4, 5 para freírlos enteros porque luego porque luego los vamos a gastar para decorar a ver 3, 4, 5 6 ¿vale? esto lo vamos a decorar o sea vamos a gastarlos enteros para decorar los langostinos pues nada este tamaño pues por 3 que quedan unos trozos así dados de bocado para que no nos atragantemos que vamos a poner aquí y nada los langostinos pues eso en 3 trozos suficiente esto va a ir con la cebolla y con la merluza y todo eso ha empezado a hervir la merluza ahora Alexa pon 3 minutos de temporizador en cuanto tengamos la merluza hervida la sacaremos dejaremos que se enfríe para poderla manipular y la desmenuzaremos ¿vale? aún tiene hielo aún tiene resto de hielo 2 y 3 me quedo partiendo langostinos y vuelvo enseguida bueno pues ya han pasado los 3 minutos de cocción de la merluza y la vamos a sacar a un cacharro dejaremos que se fríe para poder manipularla y la desmenuzaremos nos va a salir un pastel frío rico 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 voy a poner una espátula y sigo sacando la merluza nos vemos enseguida mientras en la jartel podemos hacer la cebollita a la que vamos a añadir sal y pimienta sal a la merluza no hemos puesto nada de sal porque ahora cuando la desmenucemos le echaremos la que le haga falta pimienta ya tenemos el molinillo nuevo nos lo hemos sacado del cajón y vamos haciendo que este dore ahora un poquito todo y que se dore ahora cuando esté la cebolla hecha echaremos los trozos de langostino que por cierto voy a quitar los que están enteros para que queden aquí y así después los freiremos solos que serán para decorar y aquí tenemos los agustinos ya lo tenemos listo listo casi todo y lo único que en el pastel esté es el tiempo de esperar porque lo hace y los suyos que está en la nevera un par de horas o tres que se enfríe de todas maneras la merluza y el pastel una vez que lo saquemos del horno a baño maría tiene que estar dos horas para desmodular o sea que lo estoy preparando hoy para disfrutar mañana vale no tenéis excusas los críos para que como han pescado lo hacéis así y se lo comen seguro seguro vale pues nada sigo freyendo la cebolla y vuelvo en seguida bueno tenemos ya las cebollitas son fritas le añadimos los langostinos a trozos añadimos sal pimientos pimientos y le damos una vuelta para marcarlo nada más nada termino de marcarlo y enseguida hacer pues ya los tenemos la cebolla en una fuente honda metemos la cebolla y los langostinos y ahora y ahora si está bien el pescado ya para ir tocando todo pues me pondré con él si me quemo las manos me esperaré vale en este mismo aceite que ha quedado ahí bueno la sartén con el calor apagamos el fuego y vamos a poner los langostinos que vamos a gastar para poner por aquí sin calor y sin nada tal cual ahí en el fuego que tienen le daremos después la vuelta y se van a hacer solos voy a mirar a ver cómo está la merluza bueno pues aquí estamos se puede tocar la merluza miramos a ver que no tenga espinas aunque la hemos comprado sin espinas siempre revisarla porque esto al final lo hace una máquina y las máquinas no desmenuzarla y dejarla en trozos así vale que tengan tacto y lo vamos a echar con las gambas y la cebolla vale o sea que me quedo aquí desmenuzando merluza que tengo una poca para hacer y nos vemos en un ratito ahí estamos bueno pues ya hemos acabado acabado de desmenuzar el pescado le hemos estado echando sal conforme iba desmenuzando para que tuviera todo bien he hecho la última que no la había echado le echamos un poquitín de pimienta que a la merluza le va muy bien y le vamos a añadir primero voy a mezclar lo de abajo con lo de arriba la cebolla con las gambas y con el pescado para que se pringue todo bien con el aceitito vale tenemos ahí todo bien mezclado hacemos un hueco por aquí así y le vamos a echar los tres huevos vale uno dos donde estás que no te veo aquí aquí y tres sal los huevos no los echamos batidos los hemos echado así entero y ahora los removemos bien con todo hay gente aquí lo que hace es que ahora le mete la batidora y lo tritura todo pero yo creo que está mucho mejor a trozos batimos así el huevo ahí dentro con todo lo mezclamos bien con todo y ya están listos los tres huevos ahora para darle un poquitín de color le echamos un pelín medio bote de tomate frito lo meneamos también y ahora todo esto lo vamos a hacer al baño María en el horno vale ya lo tenemos bien mezclado esto y ahora como le vamos a echar la leche evaporada lo podéis hacer con leche evaporada con nata o directamente así sin nada pero a mí me gusta más dar un toque de leche evaporada o sea así de nata echamos miramos a ver qué tal está y yo creo que con la que le he echado hemos acertado creo que no le va a hacer falta más con pelín nada ya está vale todo esto cojo ahora en graso y esto así ya está bueno a ver así no lo podríamos comer con una cuchara vale en graso el molde con aceite para que luego esto se despegue bien y lo meto al baño María o sea voy preparando algo que me falta molde de estos ya lo he acabado que parece una jardinera chorreón de aceite pepillito de cocina y emadurnamos bien el suelo y los laterales para que luego se suelte bien ya lo tenemos en badurnadito bien y nada vamos a ponerlo lo metemos dentro aquí había 800 gramos de merluza podéis poner un kilo si tenéis un molde así grande como este le ponéis poner un kilo no hay problema vale esto realmente para una cena para una fiesta para lo que sea lo repartimos bien esto se queda bueno hacéis uno de estos y no tenéis ni para empezar hay que hacer un par de ellos vale por eso siempre tengo un par de moldes de estos así en la bandeja de los no caben los dos a la vez entonces cuando hacemos alguna cena o hacemos alguna navidad o tal hago dos porque esto luego lo cortas y es de bocado la gente los niños todo el mundo uno tiene espinas y tal bueno aseguraros que el que lo hace os trata como vuestra madre que lo sabéis sabéis que vuestra madre os quitaba las espinas y lo miraba todo remirado y remirado por lo cual lo que me estáis viendo ya tenéis unos años vale bueno pues nada yo aplanáis lo dejáis fetén y caliento el horno que está peca alentando ahora mismo pongo la bandeja le añado el agua y lo vamos a meter al baño maría y luego ya comprobaremos a ver como está o sea que esperamos al horno y siempre calentado como veis 180 grados la bandeja con el pastel de merluza en medio el agua a la mitad de la bandeja de la del pastel y nada 180 grados lo ponemos en principio 20 minutos y pinchamos con un palillo a ver después como está o sea que en cuanto acabe nos vemos bueno pues ya lo tenemos después de 45 minutos lo hemos sacado ya está hecho por dentro vamos a dejar que se enfríe desmoldaremos y decoraremos con la magonesa y con las gambas que hemos hecho antes y ya una vez frío mañana listo para comer bueno pues aquí tenemos tenemos el pastel de pescado una vez desmoldado aún está caliente vale tenemos que esperar que termine de enfriarse lo vamos a cubrir de magonesa lo decoraremos con los langostinos que tenemos ahí ya fritos y lo pondremos a enfriar en cuanto esté listo para enfriar y ya veis sencillo barato cómodo y para los niños les encanta y para los mayores o sea que ya sabéis pastelito de pescado bueno pues aquí tenemos el pastel de pescado acabado no digáis que no tiene buena pinta y bueno mejor está ya os lo digo yo o sea que ya sabéis pescado congelado económico les gusta a los niños y de un día para otro y ahora en estas temperaturas frío o para una festividad para navidades para lo que queráis o sea que ya sabéis atreveros a hacerlo y ya me contáis